Ella se va, el Cucuzclán, que es mi hermandad de carnaval, papá, papá. Ella se va, el Cucuzclán, que es mi hermandad de carnaval, papá. Todo lo que hemos cantado es una telenovela, que no somos de Chicago, que vivimos en Columela. Que yo no odio en mi vida, ni a los negros, ni a los chinos, que yo no soy un racista, ahora yo voy a mi cariño. Porque la vida es muy bonita para tener odio a la gente, que vivir sin carnavales, eso sí que es reprimente. Yo sé, lo que quieras, tú que seas un peniferente, un caracol o lo que quieras, le cantaré con brillas de mi puño y alma, para que tú la cantes cuando yo me vayas. Yo le lloré, yo le lloré, casi pasó mi vida, en el local de Sañón, y siendo conterrías. Yo le lloré, disfrutando la vida, viviendo carnavales, conecta a mi familia. ¡Víjate la vida, viviendo carnavales, incluyendo carnavales, conecta a mi familia. Y se va a comer otro mojón Y se va a comer otro mojón